¡Esto! ¡Ey! ¿Canela? ¿Qué pasa? No hay libro Pero hay alguna forma de mirar Te vas a salir re linda la vez Uy, sí, ¿no? Sí Conchuga Sin hablar Hay algo que te quiero decir ¿Quién canta esa canción, verga? Lerner ¿Quién no la conocí? Le empezaste a cantar vos, boluda Le empezaste a cantar recién Le empezaste a cantar vos, ¿no? No, no sé, Rueda Ella me hiciste hablar, boluda ¡Ella empezó a cantar! ¡Eso es una loca de mierda, boludo! Yo no la conozco ¿Cómo voy a cantar si no la conozco? Sí, empecé a cantar el diambú Lo tengo filmado, sí, mira Ay, Daniela, sos una tarada ¿Cómo va a aparecer el espíritu de un viejo? El espíritu de un espíritu Y tiramos una piedra para que haga ruido Y salga en el video Hacemos tipo proyectos blef Empezamos a correr por el jarismo ¿Cuál es la historia del viejo? John John Ah, John John Ah, no era yo, no era George